¡Suscríbete al canal! Supongo que es cierto Nos reuniremos adentro Si tienes a Jagman a tiro Aprovecha Jagman se construyó una fortaleza No veo ningún punto débil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mal! ¡Sal de ahí, cerdo asesino! ¡Condenado monárquico! ¡Condenado monárquico! ¡Condenado monárquico! ¿Crees que vas a perderme? ¡Para mejor que no vayas! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¿Quién está disparando? ¡Eh, eh! ¡Quieto! ¡Te arranco las piernas! ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás? ¡Maldita sea! ¡No es buena señal! ¡Eh! ¡Espera un momento! ¡Detengo! ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás? ¡Dios! ¡Qué mal! ¡Euro! ¡No eh! ¡Cono. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué demonios fue eso? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ocurrió aquí? Germán posee una especie de arma. Nunca había visto nada igual. Consiguió escapar. Por aquí no ha pasado. ¡Suscríbete al canal! ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de la Serre no tuvo hijos para vengar su muerte, tu delito quedaría impune? ¿Se trata de venganza, no? Tienes la cabeza tan dura como tu padre. Mira quién habla. ¡Hola! Con las miras siempre puestas en el ansia de poder. ¿Poder? No, 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 creía que eras más... ¿Poder? No, 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 creía que eras más inteligente. Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? ¿Puedo ver? Nuestra orden se ha corrompido. Tan obsesionados con amasar poder que terminamos abandonando nuestra misión. Perdidos en la mentira que nosotros creamos para las masas. ¡Te encontraré! ¡Ya eres mío! ¡Te mataré! ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de la Seac no tuvo hijos para vengar su muerte, tu delito quedaría impune? Se trata de venganza, ¿no? Tienes la cabeza tan dura como tu padre. Venganza. ¡Da! Ya eres... Venganza. ¡Da! ¡Tienes la cabeza tan dura como tu padre! Mira quien habla. Con las miras siempre puestas en el ángel... ¡Qué puedo ver, asesino! ¿Poder? No seas absurda. Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. ¡Es que...! ¡Ah! ¡Ah! Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue... ...tener el control. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? ¡La orden está podrida por dentro! La oscuridad no podrá protegerte. ¡Ya eres mío! ¡Abandonamos nuestra misión por placer! Perdidos en la mentira que nosotros creamos para las masas. ¡Te mata! ¡Arnaud! ¡Ayúdame! ¡Se está escapando! ¡Ya! ¡Casi me libero! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedes! ¡Tú sola no! ¡Espérame! Lo siento. ¡Eliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Elis! 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 ¡Elis, no! Elis. ¡Elis! ¡Elis! No, no, no. Así es como te imaginabas esta lección de moralidad en tu cabeza, ¿no? En realidad no estoy aquí. Ni tampoco ahí. Ahora mismo estoy desangrándome en el suelo del temple. Pero parece que el padre del entendimiento nos ha concedido este momento para hablar. Uno de mis favoritos. Antes no entendía las fisiones que atormentaban mi mente. Imágenes de grandes torres doradas, de ciudades brillantes de color plata. Creí que me volvía loco. Entonces encontré este lugar. La cripta de Jacques de Molay. Con sus escrituras comprendí. ¿Comprendiste qué? Que de algún modo, a través del tiempo, tenía una conexión con el gran maestro de Molay. Que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción que lo cargomían todo. Para purificar el mundo. Y devolverlo a la verdad deseada por el padre del entendimiento. Parece que te ha ido muy bien. Rara vez se aprecia a los profetas en vida. El exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia. Y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo. A cualquier precio. No puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior. Y si el hombre teme a la libertad sin control, mucho mejor. Un poco de caos les recordará por qué les gusta tanto obedecer. Parece que aquí nos separamos. Reflexiona esto. El progreso es lento. Pero su avance es inexorable. Lo único que han conseguido es retrasar lo inevitable. Una sola muerte no detendrá la marea. Tal vez no será mi mano la que guía a la humanidad de vuelta a su lugar. Sino la de otro. Piénsalo cuando la recuerdes. 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 El credo de la hermandad de los asesinos nos enseña que no hay nada prohibido. Antes creía que significaba que éramos libres para hacer lo que sea, para seguir nuestros ideales a toda costa. Ahora lo entiendo. No sirve para dar permiso. El credo es una advertencia. Los ideales fácilmente dan paso a dogmas, dogmas que se convierten en fanatismo. Ningún poder supremo puede juzgarnos. Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados. Al final, solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones. Nosotros decidimos si la cuota de nuestro camino es demasiado cara. Nos creemos salvadores, vengadores o redentores. Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros y ellos no las devuelven. Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo. Incluso mientras damos nuestras vidas en conflitos sobre los que nadie escribirá. Lo que hacemos, lo que somos, empieza y termina en nosotros mismos. No. Lo que hacemos,所以呢. Lo cicado ya está. Lo cicado ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta que volvamos a contactarte, lo mejor que puedes hacer es continuar buscando información de los recuerdos de Arnaud, datos históricos, muestras de ADN, cualquier cosa que ayude a nuestra causa. Nos pondremos en contacto contigo. Cuenta con eso. Gracias. 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 Gracias.